señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno como si fuera poco como si fuera poco la noticia que tengo para ustedes el día de hoy es bien bien complicada y es que rusia amenaza con un despliegue militar en cuba y en venezuela moscú no descartó ayer un posible despliegue militar en cuba y venezuela de aumentar las tensiones con eeuu que a su vez replicó que responderá de manera decisiva si moscú envía fuerzas militares a américa latina o sea la cosa está bien complicada entre los eeuu y rusia y vamos a ver qué fue lo que pasó el vice canciller ruso sergey ray bloch señaló que todo depende de las acciones de nuestros homólogos estadounidenses y subrayó que el presidente vladimir putin advirtió que podría tomar medidas técnico militares si washington actúa para provocar y subir la presión militar en contra de moscú no quiero confrontar nada pero tampoco voy a refutar nada aquí apuntó el diplomático en entrevista con la cadena rusia rtbi al referirse sobre la posibilidad de tener presencia militar en cuba o en venezuela el funcionario destacó que eeuu y la organización del tratado del atlántico norte otan han rechazado la principal demanda de rusia una garantía de que la alianza no incorporará a ucrania y a otras naciones ex soviéticas y apuntó que las grandes diferencias en las estrategias de los dos bandos ponen en duda la continuidad de las negociaciones agregó también que occidente no está preparado bajo ninguna circunstancia para cumplir con las demandas claves de moscú acerca de las garantías de seguridad como la no expansión de la otan la reducción de la infraestructura de la alianza y su regreso a las fronteras de 1997 interrogado al respecto de que el funcionario dejó abierta la posibilidad de un despliegue militar en américa latina el asesor de seguridad nacional de eeuu y hay quien su liban dijo no voy a responder a fanfarronerías en el área pública subrayó que no se tomó que no se tocó el tema durante las negociaciones de esta semana y añadió que si rusia quiere tomar ese camino lidiaríamos con ello de forma decisiva es decir una amenaza frontal a rusia si se atreve a traer algún tipo de ayuda militar américa latina más específicamente a venezuela o a cuba las tensiones están bien elevadas esperemos que no ocurra nada vamos a ver qué pasa nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao